Pero sobre todo yo creo que lo que es más importante es que favorece la salud de los ciudadanos valencianos, el disponer de una iniciativa de este tipo, una iniciativa donde la restauración, los restaurantes de la comunidad valenciana se adhieren o se acreditan como que prestan una alimentación cardiosaludable. La guía pretende reivindicar la importancia de la llamada gastronomía kilómetro cero y de la dieta mediterránea para promover hábitos saludables de alimentación y en el papel de los restaurantes en su promoción y concienciación social. La gastronomía kilómetro cero es una de las nuevas tendencias gastronómicas de mayor proyección internacional basada en la utilización de los productos naturales y autóctonos que pretende fusionar los valores de la alimentación natural, la ecología y la contención de precios. En el caso de la comunidad valenciana, propuestas como las del kilómetro cero permiten explotar y poner en valor los recursos de la dieta mediterránea, especialmente por su importancia para una alimentación sana y cardiosalvable. La salud sana habla sobre varios factores de tipo, uno de ellos está en su reviso, porque también son diversas que se están reclamando y reduciendo a menos de 70 mil metros de los puntos de distribución y claro, la fuerza que tiene el que tiene en los grupos de proyectos. Gracias por ver el video.